¡Suscríbete al canal! El extraño del pelo largo, sin preocupación en el bar, el fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción, satisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. El extraño del pelo largo, sin preocupación en el bar, el fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción, satisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás. El fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción, satisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. ¡Suscríbete al canal! El extraño del pelo largo, sin preocupación en el bar, ¡oh! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gracias por ver el video.